No estoy de acuerdo con el gobierno Castro comunista. Que haya una libertad total y que se va a la dinastía de los hermanos Castro del pueblo. Yo pido que haya un cambio en Cuba. Quiero un cambio donde no estén los hermanos Castro. Lo que hace falta es un cambio radical completo en todo. No estoy de acuerdo con el gobierno de Castro y de Raúl. Yo como ciudadano del pueblo de Cuba, exijo para mi pueblo que haya un rotundo y verdadero cambio. Pido que en este país se acabe la dictadura de Cielo Castro y su hermano Raúl. Estoy integrado en este país, en todas las comunidades. Pero no estoy de acuerdo con la propuesta de cambio del gobierno. Necesitamos un cambio de verdad. Donde cada ciudadano tenga la posibilidad de elegir a quien quiera. Con su opinión libre, sin tener el miedo de decir lo que siente. Lo único que pido es la libertad para el pueblo. Y bueno, que los comunistas Castro estos no se vayan o se van a morir. Cada día vivo, abajo la dictadura, abajo Fidel desde que me levanto. Y lo voy a seguir diciendo hasta que mi país sea libre. Yo exijo un cambio del sistema, donde todos tengan los derechos y seamos libres. Quiero para mi país un cambio radical del gobierno, donde también el Estado esté en función del pueblo, no el pueblo en función del Estado. Lo único que deseo para mi país es libertad, oportunidades para la juventud, derechos totales para el pueblo y poder disfrutar de un cambio. Fui internacionalista. Cambio, sí. Yo quiero el cambio. Yo quiero el cambio a libertad, a democracia, a independencia. Y que pare ya esto de esta maquinaria, este monstruo que ha ido devorando al pueblo de Cuba. Como un cubano libre, exijo libertad y democracia para todo mi pueblo cubano. Que se respeten los derechos de todos los que convivimos en esta pequeña época. No queremos los castros. Se han adueñado de nuestra isla y nos tienen en la miseria, en la pobreza. Abajo los castros, abajo los comunistas estos. Quiero que se mueran, que se vayan de nuestra tierra. No pido un cambio en Cuba, para que los dictadores, Fidel Castro, se acaben de perder de Cuba. A ver si se mueren. Que haya un cambio, y que todos los cubanos seamos libres. Yo quiero este país, la libertad, la libertad de expresión. Yo quiero este país, la libertad de expresión.